Eh, ya está, no voy a reiniciar la run, porque siento que no me va a hacer... Bueno, el taxi este es una mierda, boludo. No, no, me cansé, me cansé. Me cansé la mierda, no, chao. ¿Qué se hace este cojero, boludo? Ah, chao. Ay, boludo, que sufra, es un hijo de mil putas, boludo, es un forro de mierda. Me arruinaste la vida, boludo. No, es un forro, boludo, no. Que sufra, que sufra, boludo, que sufra. Que sufra. Ah, you died. I can't have everybody's sight. I can't have everybody's sight.